LDP News, mucho más que información. Y seguimos en esta noche con otra entrevista muy especial. Esto evocado, por supuesto, a todos los hermanos que tienen su afición por la música, para aquellos que integran el Ministerio de Alabanza y tienen esa pasión de alabar al Señor en este servicio tan hermoso que el Señor nos brinda a través de los dones y talentos. Y para ello tenemos aquí en el set y en los estudios de la Asamblea de Dios del Perú al cantautor ecuatoriano Pablo Andrés. Él desde 2007 se desarrolla su carrera musical, llevando a cabo conciertos, eventos y conferencias, aún en los Estados Unidos y Ecuador. Y a partir de 2018 lleva adelante Deja tu Luz Brillar. Esta es una comunidad de crecimiento personal basados en los principios eternos con dos ejes principales, propósito y amistad. Así que vamos a la bienvenida al cantautor y a nuestro hermano Pablo Andrés, que nos visita directamente desde el país hermano de Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mis amigos de Asambleas de Dios de Perú. Gracias por este recibimiento, por la hospitalidad, por el cariño. Realmente estoy emocionado, entusiasmado, con el corazón llenito de tanto cariño que he podido recibir en Perú y principalmente de nuestra organización, de nuestro ministerio, que es las Asambleas de Dios, y poder conectar aquí con los peruanos, con nuestros hermanos peruanos de Asambleas de Dios. Es una alegría realmente. Bien, también es una alegría tenerte aquí con nosotros, Pablo Andrés, de verdad, un artista con mucha trayectoria y creo que vamos a aprender mucho en esta noche. Mucho de parte del Señor. Y bien, vamos a empezar entonces ya con la entrevista a nuestro hermano Pablo Andrés y queremos preguntarle a nuestro hermano, ¿cómo comenzó tu camino en la música cristiana? Bueno, nazco en un hogar cristiano. Mis papás son pastores, son pastores de Asambleas de Dios. Ellos nacieron en Asambleas de Dios. Y me recuerdo desde muy niño estar en las bancas de la iglesia, siempre conectado con todo este ecosistema de servicio, de amor por la gente, de amor por Dios a través de la iglesia. Pero no es sino a los 12 años, 11 años, que empieza un interés por la música por accidente, porque llega un teclado dañado al taller de mi papi. Y mi papá, aparte de ser pastor, es o era técnico electrónico y arreglaba algunos electrodomésticos, al vecindario, a la gente que llegaba a dejar sus artículos para mantenimiento o arreglo. Y llegó un teclado. Cuando mi papá lo terminó de arreglar, me dijo, pruébale si funcionan todas las teclas, prueba si funciona todo el sistema electrónico del teclado. Y claro, yo empecé y fue un amor a primera vista, porque todo lo que tal vez yo tenía en mi cabeza de melodías, cositas que aprendía en la escuela con la flauta dulce, empecé a tocarlas en el piano y fue como una conexión bien especial con el instrumento. Después de eso tuve un paso ministerial por un grupo de alabanza muy importante en mi ciudad, en Quito, en Ecuador, en donde me formé con grandes ministros de la alabanza y la adoración, de la renovación de la alabanza y adoración en la época de los 90, en ese tiempo. Y aprendí a tocar el teclado, empecé en ese crecimiento de lo ministerial, formando mis primeras bandas, mis primeros intentos de banda. Y es así como más o menos a mis 18, 17 años, se conforma un proyecto musical evangelístico que se llamó Vía Alterna, con algunos amigos de ese tiempo. Estuve con Vía Alterna ministrando, viajando por todo el Ecuador, hacíamos música rock progresivo cristiano, evangelístico. Y con ellos estuvimos como seis años, cinco años, viajando por todo el Ecuador, ministrando, haciendo misiones alrededor de la música. Pero después de esto, cuando la banda llega a su fin, pues me quedo como en el aire, un poco también triste, sin piso. Y es como un pequeño desierto que Dios me permite vivir, en donde hasta encontrar pues el norte que Dios quería para mí, pasaron algunos años, hasta que después siento que debo arrancar con mi propia música, con un proyecto que pueda ser enfocado a lo evangelístico, a tal vez llegar a lugares donde tal vez una canción cristiana no era tan convencional que llegue. Y es así que empiezo mi carrera como solista, como Pablo Andrés, y empiezo en mi país con los medios de comunicación comerciales, a mandar mucha música en ese tinte, en esa faceta. Y empieza mi carrera así, enfocado como un músico cristiano dentro del medio secular. Y así pasaron algunos años, hasta que después puedo solidificar un ministerio de música cristiana, de alcance, de evangelismo. Y es lindo saber que hoy por hoy, que han pasado casi ya un poco más de 15, casi 20 años, ver que he podido, por la gracia de Dios, desarrollar una carrera como ministro en la iglesia local, de alabanza, adoración, pero también una carrera artística musical enfocada en poder llevar mensaje a través de la música, que ha sido ya mi ministerio ambulante, o ministerio, mi carrera musical hacia afuera, y de poder viajar, de conocer muchos lugares, de meter mi música a sonar en medios de comunicación, tanto cristianos como seculares. Y hoy me encuentro acá, en Perú, es mi primera visita. Y así resumirte un poco todo este trayecto de música, que hoy por hoy estoy contento de presentar mi música a todo Perú, y obviamente acá, a través de este medio de comunicación de Asambleas de Dios, que es una herramienta muy poderosa, y estoy entusiasmado por eso. De verdad que interesante lo que nos cuentas, Pablo. Y también creo que no todo sucede por casualidad. El hecho de que haya llegado ese teclado al taller de tu padre, fue el inicio de todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la primera canción que escribiste? Porque sé que toda persona siempre tiene su primera canción, y eso nadie se olvida. Queremos saber la tuya, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que escribiste, y qué te inspiró a hacerla? Mi primera canción, como Pablo Andrés, porque te comentaba que venía haciendo música desde antes, pero como Pablo Andrés, como proyecto en solitario, mi primera canción que yo pude presentar a un medio de comunicación oficialmente, fue la canción Fuerzas del Corazón, que es una canción que habla acerca de los sueños, del podernos motivar y alcanzar nuestros objetivos y sueños, pero de la mano de Dios. Las fuerzas del corazón simbolizan, en mi canción, la fuerza que te da Dios, ese impulso que te da Dios, el Espíritu Santo que nosotros tenemos dentro, que es aquel que te anima, que te levanta, que te da esperanza, que te da ánimo, que te acompaña para ir cumpliendo los diferentes desafíos, metas que te has planteado, pero lo más importante de poder seguir caminando en pro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en la vida. Así que, eso es Fuerzas del Corazón, el videoclip es un video que muestra un niño de la calle, que su sueño es poder salir adelante, su sueño es poder salir adelante y ayudar a su familia, el poder, ese videoclip muestra todo ese camino, ese viaje que realiza este niño hasta ir cumpliendo sus objetivos y sus sueños. Así que, esa canción fue mi primera canción, fue una canción que empezó a abrir puertas en mi país y en algunos lugares fuera y es una canción que le guardo muchísimo cariño porque fue también una canción que la escribí como para mí mismo, para poder dar ánimo a lo que yo estaba sintiendo en ese tiempo y mirar a ver hacia atrás y ver que esa canción se ha ido cumpliendo en mi vida, pues es realmente de mucho gozo para mí. Muestras de amor, creo que es una música que solamente con el título hablamos mucho acerca del amor de Dios, ¿no? Y bien, ¿y cómo ha evolucionado tu estilo musical desde que empezaste? No sé qué, porque todo cambia, todo varía. Creo que todo va siempre en evolución. No tengo miedo de probar ritmos. Me formé en el conservatorio de mi país, entonces, de alguna manera, aprendimos a interpretar, a entender la música de una manera muy global, desde la parte académica hasta la parte popular. Entonces, he tenido la oportunidad de poder viajar por diferentes estilos, ritmos, géneros musicales. Sin embargo, mi música creo que se ha encasillado dentro de lo que es el pop y sus diferentes fusiones, pero no le tengo miedo a hacer fusiones y he viajado por fusiones que tienen que ver con urbano, con folclore, también por ahí un tema pop-folclore, por ahí el pop-rock, el pop-balada. Ahora, pues, las últimas canciones han sido pop latino, con mucha parte tropical, con muchos sonidos latinoamericanos y con mucho sabor, así que creo que ha sido un viaje, porque yo empecé siendo muy rockero, entonces mi música fue siempre más lanzada, lo que es el pop y el rock, guitarras muy potentes, una batería muy firme, siempre me caracterizó por ese sonido, pero en esta evolución, pues, he ido descubriendo muchos colores y muchos tintes que realmente me apasionan. Bien, y también queremos saber con respecto a los artistas que sigues, ¿no? ¿Qué artistas o músicos cristianos han influido en tu trabajo en todo este tiempo? Por supuesto, de inspiración para mi vida desde niño, Marcos Witt, por supuesto, siempre fue poner un cassette de Marcos Witt en el equipo de sonido de la casa. Un clásico. Yo tendría unos ocho o nueve años y ponerme las latas, las ollas y emular, tener una batería, me encantó la manera en que Marcos revolucionó la alabanza y la adoración y siempre fue una parte importante a seguir, un modelo a seguir, una influencia muy importante en mi vida. Recuerdo que mi primer congreso de alabanza y adoración, que yo mismo me lo pagué con mi esfuerzo y mis, no sé, con mi mesada y trabajo propio. Creo que tenía como 13 o 14 años y fue un congreso de Marcos Witt y eso marcó mucho mi vida, ¿no? Luego, pues ya más adelante he tenido la oportunidad de compartir en conciertos con Marcos, en giras que ha podido hacer en el Ecuador, poder ser amigos también y otra persona que me ha influido mucho o que me inspira mucho en cuanto a la excelencia y ya más por el estilo musical, Alex Campos, por supuesto. Y creo yo que en el Ecuador he tratado de poder llevar mi propio sonido, canciones que puedan permitirme ser como de esos primeros o de esos pioneros dentro de la música cristiana, que puedan llevar música de testimonio, de evangelismo, de motivación, del pop cristiano ecuatoriano y pues ellos fueron mis referencias y por ahí también uno va marcando su propio camino. Es cierto, y creo que no solamente de ti, sino que de muchos hermanos también de nuestra época, Marcos Witt, un gran referente, ¿no? ¿Y cómo manejas los desafíos personales o espirituales en tu carrera, Pablo Andrés? También nos gustaría que narres un poco acerca de ello, ¿no? ¿Cómo hace Pablo Andrés con respecto a los desafíos personales o espirituales? Porque esta carrera trae consigo muchos procesos, muchas pruebas en nuestra vida y es muy importante mantenernos en nuestra vida espiritual. Creo que después de haber pasado una temporada difícil como humanidad, que fue una pandemia, justo un poquito antes de eso, yo también pasé por momentos complicados, procesos difíciles a título personal. Creo que vivir todo ese proceso dentro de un proceso también que se llamó pandemia fue para mí algo muy retador. Realmente después de ese proceso, el Pablo Andrés de antes no tiene nada que ver con el Pablo Andrés de hoy. Seguramente estoy luchando con ciertas cosas, ¿no? Pero que siempre, eso es parte de la vida, el ir trabajando ciertas cosas que a veces Dios te dice, ¿no? Esto necesito que sigas puliendo, esto necesito que sigas cambiando. Pero definitivamente para mí el tiempo de pandemia, ese tiempo previo a la pandemia personalmente fue muy fuerte, fue un tiempo de rompimiento, fue un tiempo en donde también paré mi ministerio ambulante durante algunos años. No dejé el ministerio local, de iglesia local, de servir localmente, pero sí mi ministerio ambulante, mi carrera musical. Y eso fue un reto personal grandísimo porque tuve que permitirle al Señor tomar el control, porque a veces nosotros queremos tomar siempre el control de las cosas. A veces los que tenemos este temperamento de ser muy emprendedores, de muy lanzados, pero también queremos tener el control de las cosas. Y cuando el Señor me quitó el control y me dijo, tienes que esperar en mí, fue realmente de mucho crecimiento, también de mucho rompimiento y de aprender tantas cosas. Pero estos últimos años en donde ya he podido retomar lo que el Señor me había dado alguna vez, que es este ministerio de música con un mensaje especial de salvación, pues ha sido otro tiempo. Este es mi reto personal y mi reto espiritual es ver y creyendo las promesas que la gloria postrera siempre será mayor que la primera, pero eso siempre viene después de un proceso de rompimiento y complicado y eso es lo que ahora estoy viviendo. Y el hecho mismo de estar acá en Perú es parte de esos cumplimientos de promesas, así que muy contento por eso. Claro, y también creo que todos pasamos diferentes desafíos en la vida, y queremos saber también para Pablo Andrés cuál ha sido su mayor desafío en el campo de la industria de la música cristiana y cómo has logrado superarlo, porque has hablado acerca de procesos y que el Pablo de Andrés no es el mismo de hace algunos años. Y sé que todo ello porque los procesos nos ayudan a nosotros a poder pulir nuestro carácter, las fuerzas en el Señor, y por eso queremos también saber cuál ha sido tu mayor desafío en este tiempo en cuanto a la industria de la música cristiana. El mayor desafío es poder mantener una carrera musical. Dentro de este medio musical, el poder permanecer y poder mantener una carrera musical independiente, ojo, porque ese es el detalle, independiente a lo largo de los años, porque requiere mucho de pasión, requiere de compromiso. Creo que es importante también el estar seguros de que Dios te ha llamado a hacer esto, porque si Dios no te ha llamado a hacer esto, pues podrá estar un año o dos años y luego terminar el capricho. Se va todo. Pero realmente estar seguro de que el Señor te llamó a hacer eso, pero luego viene un compromiso de seguir, de avanzar, un compromiso con la excelencia de formarte, de seguir creciendo, de seguir entrenándote, de tomar clases, tal vez no solamente de música, sino de composición y ahora también de cómo administrar tu proyecto, de finanzas para tu proyecto, de marketing para tu proyecto, de todos los aspectos que hay dentro de la música, de este ecosistema musical, que yo creo que en estos tiempos también los llamo emprendimientos musicales, porque ya no solamente necesitas saber de música o de tocar bien un instrumento o de cantar bonito, sino que necesitas saber de composición, de derechos de autor, de administración, de comunicación, de redes sociales, de cómo funcionan todas estas herramientas de tecnología que ahora tenemos a nuestro alcance y pues tener un crecimiento o un conocimiento global. Entonces creo que ese es un reto para todo músico, artista, ministerio musical de nuestra era, de esta época, en donde se nos exige más de un conocimiento 360 para poder llevar nuestros ministerios a lugares donde el Señor quiere que los llevemos. Yo creo que uno tiene que hacer su parte, uno hace lo posible y Dios se encarga de lo imposible, pero siempre depende de que nosotros estemos comprometidos con esa excelencia. Me quedo con esa parte que siempre Dios hace lo imposible. Sé que en este tiempo hay muchas personas que también son parte del Ministerio de la Alabanza, son parte también de la música cristiana, que han sido llamados a ese ministerio y precisamente esta pregunta va para este público en concreto. ¿Algún consejo para los jóvenes músicos que quieren combinar su fe con su carrera musical? Porque sabemos que la carrera musical, aún en el ámbito secular, se da. Conocemos a diferentes artistas internacionales y nacionales, pero cuando hablamos del ámbito cristiano, pues aquí es donde tenemos que también operar nuestra fe en el Señor. ¿Y cómo logras precisamente combinar tu fe con tu carrera musical? Yo creo que el mejor consejo es un consejo, mira, te voy a soltar esta perla. Este fue un consejo que me dio Juan Carlos de Tercer Cielo hace años, cuando yo estaba comenzando y compartimos en una gira. Yo le decía, Juan Carlos, estás empezando a sonar mi música, pero qué consejo me das. Y me dijo tres cosas que hasta ahora las tengo así súper claras. Número uno, estar seguro que Dios te llamó a hacer esto. Entonces ese es un consejo importante, de estar seguro de que ese es el llamado que Dios tiene para ti. Número dos, saber de que esto demanda de perseverancia. Que eso que dicen que te conocen de un día para otro, ese día para otro a veces son cinco años, diez años, quince años o veinte años. Y que esto demanda de mucha perseverancia. Y número tres, que también a mí me gusta hablar de las tres T, tiempo, talento y tesoro. Necesitamos comprometernos con el tiempo, con el talento, siempre formándonos, buscando la excelencia y también el tesoro. Porque depende también de que nosotros a veces necesitamos invertir en lo que estamos haciendo. En una buena producción, en un buen video, en hacer muy bien las cosas para difundir. Y entonces cuando tú entiendes todos estos parámetros, pues las cosas en algún momento tienen que darse. Pero lo importante y lo más fuerte es estar seguros de que Dios está en el proyecto. De que Dios te llamó a hacer lo que estás haciendo. De que estás bajo la mano de Dios y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y creo que cuando nosotros estamos dando frutos en torno a lo que estamos haciendo, creo que estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó. Y estamos siendo luz, esa luz que Jesús mismo nos invitó, nos incitó, nos animó a que seamos. En este famoso verso de Mateo 5, del 14 al 16, donde nos dice que somos la luz de la tierra. Tiempo, talento y tesoro, muy importante para inversión en nuestros ministerios. Ahora, ¿qué proyectos o metas tienes tú para tu futuro? Porque sé que todos tenemos proyectos y metas. Y ahora también sé que has logrado muchas cosas en el pasado, aún en el presente. Ahora, ¿qué viene por el futuro? Quiero dejar un legado. Ya no trata mucho el Pablo de hace 15, 10 o 20 años, tal vez el que pensaba mucho en cuándo sonará una canción mía en radio, por ejemplo, esos deseos iniciales. Ahora que muchas cosas se han cumplido, otras todavía faltan por cumplirse, pero siento que mi vida, yo he tenido que tomar decisiones muy importantes en este trayecto, en donde decidir no hacer ciertas cosas o no dedicarme a ciertos trabajos, cosas que inclusive yo aprendí o me formé, pero que tal vez estaban comprometiendo mi tiempo, que es algo muy valioso. No digo que está mal, yo podría estar ahorita trabajando en una oficina, haciendo empresas y cosas de las que estudié, pero en un momento dado yo quemé mis barcos y dije, yo quiero servir al Señor con la música. Gracias a Dios he podido desarrollar también a la par un sello discográfico que apoya talento cristiano en Ecuador y obviamente abraza también lo que vengo haciendo como cantautor, pero todo se ha desarrollado dentro del marco de la música. Entonces ha sido quemar los barcos y decir, creo que Dios me mandó a hacer esto y seguir comprometido con ese llamado y ese propósito. Quemar los barcos, ¿no? Qué buen punto. Creo que a veces cuando Dios nos llama a su obra de manera entera, eso va inclusive corresponder, dejar profesiones, carreras, comodidades para dedicarnos al servicio al tiempo completo. Y creo que como cantautor, todo esto ha sido posible porque has decidido dejar tus barcos y has decidido poder llegar a tu ministerio, ¿no? Dejar todo en las manos del Señor. Y sé que en toda tu experiencia, en toda tu trayectoria, en todos estos años, has visto muchos cambios en la industria musical. Y viene por ello la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay algún mensaje o cambio que te gustaría ver en la música, en la música cristiana en la industria, de la música cristiana? ¿Qué cambios tú harías, Pablo Andrés? Mi deseo es de que la música cristiana en Latinoamérica realmente se convierta en algo tan grande, en una… si se podría llamar industria, está bien, no tengo problema con llamarlo industria, pero que pueda abarcar muchas áreas, muchos gustos y muchos sectores. No toda la música cristiana tiene que ser música testimonial, no toda la música cristiana tiene que ser urbana, no toda la música cristiana tiene que ser de alabanza, adoración, específicamente para un servicio en la iglesia. Creo que en la multitud de talentos está el éxito, eso dice la palabra parafraseándolo, ¿no? Y creo que necesitamos música cristiana para llegar a cada rincón, a cada gusto musical y a cada necesidad. Creo que, como decía en la palabra, ¿no? Habían discípulos específicos llamados para diferentes sectores y para diferentes áreas de la sociedad. Yo creo que necesitamos acá cantautores que puedan llegar a diferentes momentos, a diferentes medios de comunicación, a diferentes estratos y esferas de influencia. Y así como artistas, yo creo que también se necesitan gente de diferentes profesiones, de diferentes vocaciones, para poder ser luz en donde se necesita, para poder ser de impacto en donde se requiere. Una luz no se deja brillar en donde hay una colección de luces. Una luz se brilla en donde hay oscuridad, en donde se necesita que brille una luz. Entonces, anhelaría que la música cristiana sea expandida, sea relevante, sea conocida, sea importante y que haya exponentes de todo tipo y que realmente sean excelentes en lo que hacen, que se pueda competir con la calidad que a veces la música comercial tiene y que pueda haber, pues, una variedad exquisita de todo para que no haya excusas de la gente de que no es que la música cristiana es aburrida o el tipo de música que yo escucho no hay en cristiana, que no haya esa excusa. Así que sueño con ver una industria musical grande, incluyente y relevante. Es cierto. Comparto completamente con lo que has dicho. Y ahora, ¿tienes alguna anécdota interesante, inspiradora, relacionada con tu carrera que te gustaría compartir en esta noche? Pablo Andrés, ¿no? Nos gustaría escuchar una anécdota, algo que se atravesa en este tiempo, no en la música. Mira, yo soy un apasionado de la música, de todas sus ramas. Soy un apasionado de la comunicación de la música. Siempre estoy investigando de cómo mejorar los procesos en cuanto a lo que estoy haciendo con relación a la música. Pero todo eso es importante. Yo creo que eso es necesario, como toda profesión, ¿no? Que necesitas formarte, necesitas crear una red de contactos, necesitas tener experiencia en lo que estás haciendo. Pero yo creo que lo que le hace diferente a la música cristiana es que es música que tiene una esencia importante, relevante y fuerte, que es Jesús. Entonces, no somos nosotros. No somos nosotros mostrándonos o siendo nosotros los famosos, sino creo que tenemos que hacer famoso el mensaje y a la persona de Jesús. Y creo yo que cuando hacemos esto y ponemos mucha atención en el mensaje y en lo que queremos realizar, pues hay muchas cosas que empiezan a suceder en lo espiritual. Y de esas anécdotas bien bonitas que se dan cuando una persona se acerca o te llega un mensaje. Hace poco lanzamos la canción Buenos Planes, que es una canción que habla acerca de la depresión y la ansiedad. Y recibir un mensaje de un comunicador que no es cristiano, ojo, no es del mundo del periodismo cristiano, pero un comunicador recibió una nota de prensa, recibió la canción y me escribe inbox y me dice Pablo, gracias por escribir esta canción, porque yo justamente ahora estaba pasando una crisis de ansiedad, una crisis de depresión. Y esa canción realmente me ha despertado para poder reconocer que necesito ayuda. Necesito ayuda de Dios, de la parte profesional y también de poder seguir un proceso para salir de este hoyo en el que me encuentro. Obviamente, cuando llegan ese tipo de testimonios y esos mensajes, yo digo, Señor, todo el trabajo que se ha hecho, todo el desgaste mental, físico, dinero, las tres de tiempo, talento, tesoro, están bien pagados, Señor, porque realmente eso es lo que nos has llamado a hacer, de hacer impacto con el mensaje de salvación, el mensaje de motivación, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe en Jesús. Bien, y creo que de alguna manera lo que nos acabas de decir es tan cierto, ¿no? Impactar con el mensaje y la anécdota que nos has contado es básicamente el agradecimiento de una de las personas que no pertenece al ámbito cristiano, pero han sido impactados con esta canción que bien nos mencionabas, que tenía el trasfondo de la depresión y ansiedad. Y muy bien, creo que voy a Carmen esta noche con esa frase de tiempo, talento y tesoro, que es lo que has dado al Señor en todo este tiempo. Y de verdad que es una bendición, ¿no? Tratando tu vida para todos aquellos que han escuchado tus canciones, tus músicas y todo tu repertorio. Y también en esta noche nos gustaría, ¿no? Que puedas cantar quizás un pedacito de alguna canción de tu repertorio para nosotros aquí, que estamos en el estudio y poder escuchar esa bendición y ese talento y don que el Señor te ha otorgado. Bueno, la canción Volveré a Empezar es una canción que la lanzamos el año anterior. Está todavía relativamente nueva, pero es una canción que ha empezado a calar bien hondo en los corazones de Latinoamérica y ahora en Perú. Y es una canción que habla acerca de un proceso personal de poder volver a empezar, de retomar el propósito y el llamado que Dios tiene en mí y yo creo que las personas están identificándose con esta canción porque tenemos un montón de historias de gente que dejó de creer en lo que el Señor había depositado en sus vidas y que ahora es necesario de volver a empezar. Así que esta canción es un corito así súper pop, pero también bien latino y dice algo más o menos así. Dice, no me callo, no desmayo, mi confianza en ti puesta está, el invierno va pasando, tu propósito se cumplirá, no me callo, no desmayo, mi confianza en ti puesta está, el invierno va pasando un pedacito ahí para ustedes. Wow, bravo, de verdad que es todo un talentazo que Dios te ha dado y que sigas trascendiendo en donde el Señor te utilice y te lleve. De verdad. Y de verdad que sin duda alguna el talento que el Señor te ha otorgado es todo una bendición y de verdad que esta pequeña pesita de canción nos ha motivado a poder escuchar la música completa. Así que sé que está por todas las plataformas digitales, así es que de verdad que estamos aquí impactados con lo que el Señor te ha podido dar en este tiempo. Y darte también por supuesto la disponibilidad de estar aquí en este set de asambleas de Dios y de compartir tus experiencias, tus vivencias y todo lo que el Señor te ha dado en estos años. Bien, y bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, Pablo Andrés, y nos gustaría que puedas también dar unas palabras finales a todo nuestro público, a todos los que miran este programa de LADP News. Solamente el cariño, agradecer a Perú por abrazar mi música, por recibirme tan bonito en este tiempo. Es la primera vez, pero estoy seguro que no va a ser la última. Y el mensaje importante es de que volvamos a empezar y que seamos lumbreras, de que entendamos que somos luz en donde se nos necesita. Así que deja tu luz brillar. Ese es el mensaje en este día. Listo, muchas gracias Pablo Andrés, que Dios te siga bendiciendo y que el Señor te siga guiando a muchos más lugares para bendecir con ese talento y Dios te ha regalado. Bien, ha estado con nosotros entonces nuestro hermano y ministro de la Asamblea de Dios de Ecuador. Él es Pablo Andrés, quien ha compartido sus experiencias, sus anécdotas, ha dado consejos también para todos aquellos jóvenes que quieren iniciarse en la vida musical cristiana. De verdad que tanto la experiencia, todo lo que nos cuentan, está lleno de sabiduría de parte de Dios, de cada proceso que él ha tenido que atravesar en todos estos años. Y bueno, es una dicha tenerlo aquí en el Perú y también aquí en LADP News. ¡Gracias!